La laringitis es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias. Afecta fundamentalmente la laringe, aunque también puede afectar a tráquea y bronquios, hablando en este caso de laringotracheobronquitis. Es una enfermedad típica de niños, que en la mayoría de los casos es leve y que es de etiología viral, por lo que los antibióticos no tienen ningún sentido en esta enfermedad. Se transmite a través de secreciones respiratorias, tos o estornudos y los primeros síntomas aparecen a los dos o tres días después de la infección. El síntoma principal es la tos seca, perruna o espasmódica, que se caracteriza por empeorar claramente de forma nocturna. Puede acompañarse de otros síntomas como pueden ser dolor de garganta, como puede ser ronquera o como puede ser fiebre alta, náuseas o vómitos. La peor fase de la enfermedad dura dos o tres días y a partir de este momento queda una tos productiva que puede durar entre una y dos semanas. El tratamiento de la laringitis es fundamentalmente sintomático. Se busca el alivio de la tos, utilizando para ello humidificadores en la habitación o aumentando la ingesta de líquidos y, si el niño presentase fiebre, se utiliza paracetamol e ibuprofeno. Tenemos que tener en cuenta que la práctica de ejercicio puede hacer que aumente la tos y el estridor. Gracias. 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 Gracias.